Para llegar a la meta y ganar, no importa el precio que hay que pagar Para el lugar que voy a ocupar, subir y luchar y tal vez llorar El privilegio de mandar, el privilegio de llegar a ese lugar Es duro el camino, pero ese es mi destino El privilegio de mandar